Borja Castro, vicepresidente de la Asociación de Municipios Ribereños, no entiende la postura del presidente del PP de Toledo, que considera que es de paletos sacar a colación la guerra del agua. Hombre, es imposible no introducir elementos localistas cuando se trata de un trasvase que ataca y destruye el futuro de las familias que viven en los 22 municipios ribereños. Y paleto y absurdo es dar la espalda al cambio climático, seguir defendiendo una política trasvasista de hace más de 40 años solo por ir a favor de la cuenta de resultados de un partido político y de los intereses de la agroindustria en el Levante, que eso sí, les da más votos. Esta enmienda no es en favor de un pacto nacional del agua, es en favor de que se trasvase más agua al Levante y la presenta el Partido Popular, igual que la cumbre a favor del trasvase que la anuncia también el Partido Popular. Así respondía al presidente del Partido Popular toledano, Carlos Velaz. En conjunto, la Asociación de Municipios Ribereños no entiende que para el PP provincial de Toledo volver a debatir sobre agua y trasvases desde el punto de vista localista es absurdo y paleto, al tiempo que reclamaba poner el prisma de la discusión en el plano nacional. De este modo, los ribereños consideran una ofensa que se les quiere excluir del debate sobre el agua y se menosprece la visión localista. Arruinan nuestras empresas, empobrecen a nuestros vecinos y destruyen nuestro patrimonio y encima nos insultan y quieren poner por encima de las necesidades de la cuenca cedente sus intereses políticos. Inundaron nuestros campos, nos obligaron a cambiar nuestro modo de vida y cuando lo conseguimos se llevaron el agua arruinando a nuestras familias. Pero no podemos quejarnos porque somos cuatro paletos. Así se lamentaba y se expresaba la presidenta de la Asociación de Municipios Ribereños, María de las Ángeles Sierra. A la par que los ribereños pedían al presidente regional del PP, Paco Núñez, que desautorice a Carlos Velázquez.